En los ocho meses de gobierno, o desgobierno, como quieran ustedes llamar, no tiene parangón en la historia de España. Y mire que ha habido presidentes del gobierno, empezando por el indigente mental Rodríguez Zapatero, que han hecho daño a este país, pero ha sido a lo largo de un periodo más grande de tiempo. Sánchez, en solo ocho meses, les voy a explicar lo que ha hecho, para que tengan ustedes una idea de lo que podría hacer si es que llega al gobierno con la ayuda de Ciudadanos. Bien, en estos ocho meses, y según datos de la encuesta de Población Activa, ha enchufado, enchufado, enchufados públicos, 105.500 enchufados públicos. 105.500 enchufados públicos. Con un coste, estos enchufados públicos tienen unos sueldos medios que son un 51% superiores a los del sector privado, que es el único sector que produce bienes. También el sector público, hay algunos que sí, pero es que además, fíjense, aparte de los salarios que tienen estos enchufados públicos, es que ganan, el otro día lo comentaba Pérez Reverte, es que estos enchufados públicos, es que ganan muchísimo. El ejemplo que ponía era, hombre, un concejal de festejos de un ayuntamiento de tercera, gana muchísimo más que un médico, que un catedrático, o que una persona que ejerce una función pública importante. Bien, 4.000 millones de euros. Esto, para empezar, destrucción de empleo privado. En el cuarto trimestre, según la EPA, se crearon 36.000 puestos de trabajo, pero ello era debido a que había 44.000 de enchufados públicos y se habían destruido 7.000 puestos de trabajo en el empleo privado. Y en el mes de enero, no según la EPA, sino la encuesta, perdón, la cifra de paro registrado, que lo hace de forma diferente a como lo hace la EPA, 83.000 en el mes de enero. Las pensiones, señoras y señores pensionistas, que les están a ustedes engañando total y absolutamente, con 1.600 millones de euros, se han quedado ustedes tranquilos y ya no salen a la calle. 120 euros que les dieron el otro día, del IPC, de la subida del IPC, 1.600 millones, les han dado a 9 millones y medio de pensionistas en España. Y a estos 105.000 golfos, y golfas, nos van a costar 4.000 millones, 4.000 millones. Pero es que además a ustedes, señores pensionistas, para el año que viene, es decir, para el año 2000, ni siquiera probablemente les van a subir el IPC, pero es que además su problema no es el IPC. El problema de las pensiones, señores pensionistas, no es un problema de revalorización, es un problema de sostenibilidad, porque las pensiones tienen un agujero de 100.000 millones, y este año van a tener 20.000 millones más. El pacto de Toledo, que era un paripé asqueroso, que han estado un montón de años discutiendo la casta política parasitaria, riéndose de ustedes, ha saltado por los aires. Y puede que sea bueno, porque así, a ver si arreglan el tema de una vez. Porque el problema de las pensiones tiene arreglo, pero solo uno, es acabar con el Estado autonómico, que despilfarra 100.000 millones de euros al año, y el agujero de 20.000 millones que tienen las pensiones, podría cubrirse indefinidamente, se podrían bajar los impuestos, se podría atender a la dependencia, se podrían hacer miles de cosas. Creación de empresas en estos ocho meses, ha caído un 20% la creación de empresas. Cierre de empresas ha subido un 8%. La producción industrial ha caído un 6,2%. Las ventas de automóviles, que son una parte esencialísima de nuestra industria, y que son una parte muy importante del PIB, porque vienen a ser como el 10% del PIB, 7,6% ha caído en el cuarto trimestre, y el 8% en enero. En diciembre, los pedidos industriales han caído un 13,8%. Las exportaciones, una muy buena parte, no solo industriales, pero una muy buena parte, en diciembre, ha caído un 3,7%. El indicador de confianza industrial, menos 1,9%, que indica un poco lo que va a pasar en los próximos meses, es un indicador adelantado, menos 1,9% en el cuarto trimestre, y un menos 4% en enero. Y no hay dos cositas de decirles, que no sé si están incluidas, pero las tengo aquí, es que la presión fiscal sobre las familias y sobre las empresas en España, es una de las más altas de la Unión Europea, del G20 y de la OCDE. Que no les engañen a ustedes diciendo que la presión fiscal es baja, ya se lo explicaré, porque eso es absolutamente mentira. Y por último, la última línea que tenía, señoras y señores, el año que viene, mejor dicho, perdón, no, el año que viene no, este año, el año 19, según la Dirección General del Tesoro, España tiene que conseguir en los mercados internacionales, 220.000 millones de euros, entre dinero para cubrir los vencimientos de deuda, para refinanciar los vencimientos de deuda, y agujero nuevo que va a dejar este miserable. ¿Saben ustedes que va este señor por primera vez en la historia? Porque cuando uno ya deja de gobernar como este señor, solamente se aprueban aquellos gastos, aquellos gastos que son de urgencia, de extremada o de extremada necesidad, y que no pueden esperar. Bueno, ya ven ustedes lo que está haciendo este miserable. Se ha lanzado a una espiral de gasto electoralista, como jamás se había conocido en el pasado, y con una desvergüenza y un descaro absolutos y totales. Miren, entre paquetes de energía y clima, va a hacer un concurso de 33.000 empleados, que estos, unos son de promoción, otros de estabilización, y algunos de tasa de reposición. Les va a dar 9.000 millones de euros más para que despilfarren las comunidades autónomas, etcétera, etcétera, etcétera. Y así piensa seguir gobernando por decreto, mientras permanezca al frente del gobierno, aunque sea en funciones. Y, en fin, lo que finalmente parece que no va a conseguir sacar adelante, es esa medida estrella que tenía prevista, que era sacar a Franco del Valle de los Caídos. Bueno, la apuesta que tenemos es, de momento, por el momento, Franco 1, Sánchez 0, puesto que hoy mismo, un juzgado de Madrid, ha suspendido cautelarmente el permiso para exhumar los restos de Franco. Se trata del juzgado número 3 de lo contencioso administrativo, que ha suspendido de forma provisional el informe del Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial, que concedía la licencia urbanística para llevar a cabo la exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos. Pero bueno, queda mucho partido por delante, o sea, que veremos, Galve, en qué termina todo esto, ¿no? ¿En qué terminará? Yo creo que termino, o deseo, que termine en que el gobierno de Sánchez termine ya. Sí, pues esto también puede ser, Sí, porque si esto continúa cuatro años, es que no me quiero, el daño no va a ser, es que va a ser la destrucción total de nuestro país. Yo llamo de verdad a todo el mundo a que vaya a votar, porque un voto que no se haga es un voto para él, para Puigdemont, para Rufián, porque, como digo, votar a Sánchez va a ser votar al independentismo, al Maduro, al Maduro, al Maduro, al Maduro español, como les decía a Roberto, y a los independentistas, que nos ha traído unos datos bastante objetivos, no son opinables, es lo que hay. Cuatro años así, no veas. Yo solo quiero decir que ya me gustaría a mí que Pedro Sánchez tuviese la misma preocupación por los dictadores vivos, como Maduro, que sigue dejando en la miseria y muriéndose de hambre a cientos de miles de personas, ahí en su país, que tuviera más preocupación por combatir a los dictadores vivos y que dejasen paz a los dictadores muertos. Señor Aguilar. Bueno, pues yo creo que volvamos a vivir cosas que también hemos vivido ya en el pasado, yo creo que hay un régimen que en origen nos concedió una constitución y en esa constitución van parte de los males, y luego lo único que ha sido reproducirse a medida que se gobernaba, se llevase a la plaza, pero había problemas que ya estaban en esa, en esa propia constitución desde sus inicios. Don Juan Antonio Aguilar, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, don Roberto Centeno. Tendremos ocasión de ahondar en estos datos que hoy nos ha traído, porque habrá que hablar todavía mucho más. Yo creo que hay que hablar mucho más. Entre otras razones porque está lanzando un chorreo de gasto político, de gasto que va a recaer sobre todo los españoles y nos va a endeudar, porque señoras y señores, que tengan ustedes muy claro alguna cosa, el nivel de deuda que tiene España, y algún día hablaremos de cuánto es esa deuda, eso supone, ya en este momento, sin lo de Sánchez, que sin sumar lo de Sánchez...